Más programa, más asuntos, más ganas de seguir con ustedes en esta televisión de los riojanos, así que, María Ángeles, proseguimos con la tertulia y habíamos dejado ese asunto ahí sobre la mesa, Cataluña y las reflexiones que generan muchas consideraciones, la provocación, las sentencias, y esto va a seguir, como dice Víctor, si los tienen a los radicales controlados o no. No nos olvidemos también de que hace menos de un mes se detuvo, unas semanas, a un grupo que estaba planeando o probando con explosivos, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, las fallas, como las de ayer. Son casi 500 folios, o sea, yo no me la he leído entera. Sí que es cierto que lo que estoy leyendo sí que me parece que está muy detallado, está muy precisado, o sea, que sí que lo han hecho con la visión de Estrasburgo, yo creo que eso está claro. Yo la rebelión no la veía en ningún momento desde el principio, que ya lo había comentado aquí, porque la rebelión yo creo que está pensada para una revuelta del ejército, con tanques en la calle, con... Militar, una cuestión militar. Entonces, el problema es que esto, en realidad, lo que pasa en Cataluña, yo creo que no está contemplado exactamente en el código, de ahí la dificultad, pero esa dificultad yo creo que el Supremo sí que la está superando. Entonces, Cataluña no tenía un ejército, si hubiera tenido un ejército, hubiéramos estado en otra situación. Pero como eso no se da así, esa violencia, entonces, eso yo creo que se ha hecho todo con vista a Estrasburgo, y yo creo que ahí sí que se ha hecho bien, con independencia que voy casi por la mitad de la sentencia, me parece interesante la argumentación y como lo dicen, me parece interesante. Entonces, pues eso, que hay gente que comenta con mucha alegría, yo hasta que no acabe de leerla... No opinarás con... No opino exactamente sobre todo lo que está. Es un relato que es recomendable a cualquiera que le interese un poco el Estado de España, le va a meterte porque, hombre, te puede saltar, o por lo menos los que no somos técnicos, la parte más técnica, la parte de los argumentos, pero la parte de lo que es el relato es un puro ejercicio también de periodismo y de investigación tremendo, está muy bien, ¿no? Como los mozos detallan, los mensajes, las urnas, todo eso está muy detallado. La literatura jurídica, no jurídica, de tribunales. No sé cuál es la sentencia de española, es bastante pobre, y esta es de las mejores que yo he leído. Es bastante pobre, porque esto podría ser, de verdad, podría ser una sentencia de las de tenerlas guardadas, pero es de la historia de España y que se leen dentro de esos años. Probablemente. Yo lo que he leído, así como se dice, en diagonal, esas lecturas que hacemos nosotros rápidas, que la parte técnica, pues evidentemente, entre la pasas y tal, pero... Pues también es interesante. Y está súper... Sí, pero yo no alcanzo. Con los desconocimientos técnicos, es decir. Pues sí, en las sentencias del Tribunal Supremo de hace muchos años, que, pues cuando yo creo que había menos complejidad jurídica, había menos asuntos, pues es una delicia, muchas veces, una sentencia, pero una delicia puramente literaria, ¿no? Señora, esto sí que es noticia. En TVR, los colaboradores se leen por placer sentencias... Bueno, es mi profesión. Tribunales. O sea, has dicho, es una delicia, ¿eh? Sí, sí, lo digo, lo digo. A ver, aquí es una anécdota ahí como puente, el alcalde de La Rioja Argentina, no lo llaman alcalde como es ahí, el gobernador o el mayor o no sé cómo, sí, sí. Su trabajo, anterior a ser alcalde, era redactor de sentencias. Es decir, en el tribunal, el magistrado o el grupo, hacían su fallo, tal, tal, se lo trasladaban al redactor de sentencias y es el que redactaba una sentencia, claro. Yo, por curiosidad, si no había sabido, fui a buscar alguna. Y en Argentina. Y eran impecables, eran una maravilla, claro, son... Literatura, literatura jurídica, ¿no? Es literatura jurídica. Y abundando, además, en lo que estamos hablando, yo creo que una cosa que hay que destacar de la sentencia, a mi juicio, es precisamente que toda esa relación de hechos y ese relato que se hace fáctico, pues es que ya son hechos probados. Sí, sí, claro. Al final, eso quizás es lo más positivo, porque yo creo que en lo demás, yo creo que están muy bien asesorados y ya sabían lo que estaban haciendo y yo creo que ya contaban con que lo que estaban haciendo no iba a llegar a rebelión, precisamente por esa falta de violencia. Eso es muy interesante, yo creo que Víctor, tú lo contaste, o algunos compañeros en la tertulia de la temporada pasada, cuando estaban compareciendo ante el tribunal, que les decían, oiga, que esto no es un discurso político, dígame lo que pasó, cómo pasó, quién lo hizo, y ahí muchos se dieron de bruces con la realidad, ¿verdad? Claro, pero cuando llegan esta gente y dicen, son hechos probados, pero esto no lo niegan, o sea, niegan la evidencia, o sea, es lo que están diciendo, es que no, que no pasó, no hubo violencia. Ves a los dos Jordi subidos en el coche aquel, que daba miedo. Bueno, es el típico... ¿Nada? Todos son inocentes. No sé qué es lo que pensarían que iba a salir en la sentencia. La foto se está en el tren Chispita, y estaban en el tren Chispita. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué pensaban que esta gente que iba a salir en la sentencia? ¿Que iba a salir la absolución y encima los iban a dar una medalla por haber estado...? Claro. Es que no, la verdad es que... A ver, hay otra cosa que está clarísimo, que tienen que corregir, tienen que corregir desde el Estado español, ¿cómo es posible que con lo que hemos visto, aunque no sean más que los hechos, no haya ningún detenido? Sí, sí, hay detenidos. ¿Cuántos? En estos momentos, creo que si me equivoco, 59 es la última... 50 ayer... Esos son los heridos. Esos son los heridos los heridos. No, 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 hay detenidos, hay detenidos. Incluso a la persona que agredió a la mujer con la bandera española también se le ha detenido. Yo creo que la última cifra que le doy yo, es que ayer no lo estaba girando. Es que ayer no lo... De esta mañana creo que eran 59. Puede ser 49, que me estoy equivocando. De hace un rato, que yo es el último que he mirado en... Sí. Porque en Twitter hay gente que los va contando. Los va actualizando. Evidentemente, de una parte... Y no hay detenidos. Entonces, siempre sale el que contiene. Pues hay tantos. ¿Y dónde lo están llevando? Hombre, a la comisaría. A las comisarías y a los jugados correspondientes y demás. Ahí, mira, la sonrisa de Víctor. No, dice mucho. Yo me... Vamos a ver, yo, en este caso... A ver, si tú vas... Estaba comentando cuando estábamos en la pausa. Sí. Tú vas el que fuma. Vas por la calle y te descuidas. Y la colilla, en vez de apagarla, la tiras y le prende el fuego a una papelera. Vamos, aparte de que te ponen... Te llevan con... Exposado. En ese mismo momento. Y la multa... Seguro. Esos que están ahí no los pueden coger. Claro, María Ángeles. Sí, me gustaría, porque los Mossos de Escuadra, los cuadros que están peleándose ahí con la gente, lo están haciendo bien. Y están bastante coordinados con la policía y la... El ministro ha dicho que están absolutamente... A ver, lo de tres veces. Absolutamente coordinados. Es que están coordinados. Como uno, ha dicho. El problema son los políticos. Por lo tanto, yo creo que si les dejan hacer su trabajo a la policía, tienen bastante experiencia. Porque no olvidemos que hemos tenido situaciones similares en el País Vasco no hace tanto. Con lo cual, experiencia tienen. Lo que ha dicho. Que las fuerzas de seguridad de nuestro país son... Experiencia tienen. Por lo tanto, yo creo que en este caso no sería, estoy con Toño, sería necesario aplicar el 155. Sería necesario que los políticos a nivel nacional, Pedro Sánchez, PP, Ciudadanos, los políticos a nivel nacional tuvieran una estrategia común, que me parece que no tiene que ser el 155, pero sí ese apoyo a la policía y esa unión entre policías. Y ahí se tienen que retratar los políticos catalanes. Porque en esa esquizofrenia que ellos están viviendo de mando a los mosos de escuadra y luego... Azuzo a los salas. Eso es la contradicción absoluta. A que vayan es porque resulta que ellos sí que se pueden estar jugando, los políticos digo, se pueden estar jugando al menos dos años de cárcel, creo que lo tienen transparente. Y hay que ser bastante poco político para azuzar a una persona que estoy buscando que haya fallecimientos, que es lo que están buscando, mientras tanto yo no respondo ni a tan siquiera dos años de cárcel. Esa contradicción tiene que verse a nivel político. Y eso solamente es si todos los demás políticos están unidos. Lo del 155 es muy problemático el aplicarlo, en mi opinión, porque si lo aplican, lo tienen que aplicar de verdad. No como la otra vez. La otra vez fue un 155, yo creo que totalmente... Administrativo. Pero es que el 155, que yo también, claro, a mí estas cosas nos hacen aprender a todos, Pablo, porque ya no solo tú te lo lees, sino que todos en su momento ya nos fuimos a la ley del 155, la ley de seguridad ciudadana y tal. Y el 155 tiene que tener trampas, porque si no me equivoco, creo que tienes que tener hasta prevista la fecha de cuando se deja, o el momento en que se deja aplicar. Tiene que haber unos condicionantes muy claros, que no solamente serían estos los de la violencia, sino que se estén utilizando y ahora yo creo que se están cuidando bastante. Pero yo sobre todo, porque yo creo que es la trampa, es decir, ellos quieren pasar a esa pantalla. Ellos están en la pantalla ahora de la sublevación de la gente en la calle y tal, y ahora quieren pasar a la pantalla que al Estado nos ha intervenido, por decirlo de alguna forma, y ahora ya tenemos todos los argumentos para tirarnos a la calle y a lo que se nos ponga por delante. Para cerrar ya este capítulo, sí, de Cataluña, Pablo. A ver, el problema realmente, ya pensando en el futuro y mirando ahí hacia adelante, es claramente político. Antes Toño comentaba que hablaba de Rajoy, hablaba de Pedro Sánchez. Yo creo que el problema trasciende todo esto y hay que ir a los tiempos de la transición y a todos los años de puyolismo y de Felipe González, de Aznar, etc. Yo leía estos días que un periodista recordaba que todo el último movimiento nacionalista independista catalán surge cuando Artur Mas pide tener las mismas condiciones económicas que el País Vasco. Pide un concierto catalán y le dicen, no, no, eso no se puede. Y dice, ah, pues adelante. Claro, pero realmente... Lo último, pero como tú dices... Pero realmente cuando en la transición el País Vasco tuvo su concierto y Navarra tiene su convenio, que al fin y al cabo es muy similar, en aquel momento Adolfo Sález le ofreció a Cataluña tener un concierto similar y Puyol lo rechazó. Y eso dice que Puyol lo rechazó. No se sabe por qué, quizá porque así... Alguna razón tendría. No, pues la razón está clara, porque así podía robar más. Yo creo que eso se ha quedado meridiano. Tengo que buscar otra razón. Muy claro. Pero hay que decir que, lo que quería decir es que si en momentos en los que creo que ha habido personajes de talla, o sea, personajes políticos de una gran talla en España, como pudo ser Felipe González, época de transición de personas de UCD, también del Partido Popular, si no lograron atajar el problema, y esto se ha ido enquistando cada vez más, pues al final de aquellos... De aquí yo vine esto, de aquí yo vine estos lodos, ¿no? De estos lodos. O sea, realmente pues el que los nacionalistas siempre hayan sido los que hayan definido cuál es la política a nivel de gobierno central, el que hayan sido insaciables y se les ha sido dando, 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 y luego pues el victimismo propio del nacionalismo. Ahí lo acabas de decir, su insaciabilidad, si me ha salido bien, se pone de manifiesto, en el 2012 creo que fue, en plena crisis, cuando estábamos todos como estábamos, con el famoso austoricidio y demás, fue cuando Mas fue a Madrid y dijo, venga, esto se soluciona fácil, yo ahora quiero lo mío, soy la región rica, y a mí que se muera de hambre los de La Rioja o los extremeños, me da igual. Y es cuando le cortan, porque ahí no le pueden dar nada. Esa es la clave. Ahí no le pueden dar ni nada, vamos, no le pueden ceder ni un paso. Y entonces es a partir de ahí cuando... Y luego yo creo que se junta, y yo sigo manteniendo esa teoría, que se junta con el fenómeno de cuando se descubre todo el atrocinio de la familia Puyo. No hay duda. Yo también. Se lo tienen que tapar echando más. Se levantan las cazuelas para que salga el vapor y que tape todo, sin duda. Bueno, Cataluña, que seguirá tristemente de actualidad, y también aquí en La Rioja Directo de NTVR lo continuaremos comentando en próximos programas, pero sí, Toño, tenías ganas, te apetecía. Vamos a recordar lo de Santo Domingo, que sucedía hace nada, escasos minutos. ¿Qué os ha parecido esta moción de censura? ¿Estáis de acuerdo con lo que decían los ciudadanos, los vecinos de la localidad, que decían, bueno, tenían que haber puesto de acuerdo en el inicio? ¿Qué piensas, Toño? Cabecera de comarca importante. Se cambia, había... Era totalmente roja en el sentido socialista, ¿no? Salvo Torrecilla, pero bueno, de aquella manera, pero ahora ya esa isla azul va a ser Santo Domingo en la calzada. Vamos a ver, yo, en lo de los vecinos, los vecinos siempre tienen razón. Sí. Y en este caso no les falta porque el momento para haber hecho esto era en... ¿Hace cuatro meses? Sí, sí. En junio, en julio de... Hace cuatro meses. No tiene ningún sentido una moción de censura. Una vez que has dejado de formar un gobierno, no tiene sentido una moción de censura con 108 días de por medio. Así de claro. Fijaos cómo estaba el Teatro Avenida, ¿eh? Hasta arriba. En un pleno de Santo Domingo no habrá habido tanta gente nunca. No, no. No hay duda. Ni en el cine. No tiene ningún sentido porque la misma animalversión que había entre el BP y Móvete Santo Domingo y las mismas malas relaciones personales que había entre la gente del BP y Carlos Barrón y su equipo, sobre todo Barrón... Recordamos que Carlos Barrón... Es muy difícil que se hayan curado. Perdona. Era parte del Partido Popular en la localidad. Era concejado del BP, se salió, montó su partido, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de lo mío, no? Entonces, de repente, se han puesto de acuerdo. A mí esto me hubiera parecido lícito al principio. Ahora mismo... O sea, lícito es ahora también. Pero me hubiera parecido... Más lógico. Moralmente... Más pulcro, ¿no? Asumible, entonces. Ahora no me lo parece. No me parece que... ¿Por qué no? Porque no hay derechos. O sea, no pueden jugar así con la gente, con la paciencia de la gente, con un pueblo, con unas ilusiones y con un equipo de gobierno que están ahí porque no había... Porque fueron la alternativa que había. Ellos sumaban más. O sea, el BP y Ibarra sumaban más. Y fueron incapaces de hacerlo. Entonces, me parece... Y me parece, y acaba una responsabilidad, en este caso, del BP, la segunda. La primera fue mi pueblo, fue Tricio, y la segunda. No se puede llegar al poder a cualquier precio. Y el BP de la Rioja tiene tan perdido el norte que es capaz de llegar al poder a cualquier precio. Con gente como Carlos Barrón, con transfugas como ocurrió en Tricio, y como lo que sea. Y están dejando un halo y una nota que yo creo que no es buena ni es sana para la política riojana y para las relaciones a futuro de los partidos en la Rioja. Para llegar al poder, no a cualquier precio, a ningún precio. Tenía que haber un método, algo, pero me da igual la segunda vuelta que la lista más votada, para evitar el caer en que los minoritarios... Porque si no, mientras tengamos este sistema, lo va a haber siempre. Lo va a haber, va a haber la tentación de pactar... Ese concejal suelto tiene el poder. De pactar entre desiguales totalmente para poder... A lo mejor dicen que estás cabreo con otro, y decía Pío Cabanillas que la mayor solidaridad que había era la solidaridad del cabreo. Y es así, ¿verdad? Y entonces, sin pensar en otra cosa, lo haces. A ver, esto hay que arreglarlo, como he dicho, antes. Arreglarlo antes. Si no, vas a tener siempre la posibilidad, o el peligro, más que la posibilidad, de que te pase esto, de que necesites uno, y que quieras o no, lo tengas que coger, porque si no, se te va de las manos. Ahí está. Es el problema... Es un problema complicado. Yo creo que Víctor incide en lo que muchas veces hemos hablado, en que hace falta una reforma de la ley electoral, que permita un mayor automatismo de cara a acceder al gobierno, no solo a los ayuntamientos. Pero en los ayuntamientos, Pablo, sí que está, porque en el ayuntamiento, en la segunda votación, si no ha salido el gobierno en la lista derrotada, que fue lo que ocurrió en Santo Domingo, la lista derrotada fue el PSOE. Sí, pero no te dejas. Lo que ocurre es que luego tienes el arma de que en 100 días puedes... No sé si a lo mejor también hay que regular los plazos y que no tiene ningún sentido presentar una moción de censura en 108 días, ni en 40, ni... Ni siquiera les ha podido pasar en estos 100 días, ¿no? No, y luego... Algo habrán acordado. Yo creo que a nivel general, lo que sí deberían plantearse, porque lo ha comentado también alguna señora de las que había entrevistado por la calle, pues es el descrédito absoluto que tiene. Eso es el problema. Entonces, claro, esto pues no ayuda para nada a mejorar esa imagen. Y sobre todo porque lo estamos dejando todos al margen, pero estamos en una situación de precrisis de verdad, o sea, que podemos tener... Que si es económica, te refieres, no a la política, ¿no? Económica, o sea, y en nuestra región, tenemos nuestros mercados con complicaciones, con temas que pueden ser duros en mercados tan importantes como Estados Unidos, como en España. Ojo, que Cataluña para Rioja es un mercado muy interesante y muy importante. Luego entraremos en eso, Víctor. María Ángeles, sobre la moción, los cambios de unos, de otros, los trásfugas que decía también Toño en otras localidades, ¿cómo observas tú esta...? Que es un proceso democrático estipulado, como decíais, legítimo, pero que, bueno, no deja de ser noticia también. Sí, a ver, yo... Son cosas distintas. Yo creo que para llegar a la... Tanto a la alcaldía como a la presidencia del gobierno y tal, sí que lo van a tener que regular, sobre todo las presidencias, porque va a llegar un momento en que vamos a estar de elecciones todos los días, a este paso. Con lo cual, yo creo que no les va a quedar más remedio que regularlo. Y eso, a mí, lo de los pactos no me acaba de convencer mucho. Por lo tanto, una segunda vuelta me parece lo más interesante, porque así, de nuevo, que la gente elija entre los dos que tienen posibilidades de salir. Y que lo elija la gente, no entre los políticos, que no sabes muy bien... Que se prometen y que se beben y que se... Que razones hay y ya se está viendo que a veces hay una cierta incapacidad por parte de los políticos, ¿no? Luego, las mociones de censura es otra cuestión, ¿no? Yo voy a discrepar un poco con Toño. No tiene nada que ver una moción de censura de un sitio con otro. Son intervenciones distintas. No, no, me refería al precio que están dispuestos a pagar, en este caso, un partido, y me refería a lo que ha dicho Víctor, que eso deteriora tanto las relaciones entre partidos, que en una situación como la actual, que nos va a hacer falta, si queremos salir de la tonía en la que estamos metidos, que los partidos se pongan de acuerdo y caminemos juntos. Y no es una frase, es que va a tener que ser así. Va a ser así. Entonces, no se consigue, asumiendo a un tránsfuga, accediendo a Santo Domingo como tal, así no. Tiene que volverse unas relaciones actuales, como la ha sabido aquí, que estamos en una comunidad de 300.000, en que nos conocemos todos. No tiene ningún sentido el enfrentamiento. Y, de verdad, estoy de acuerdo con Víctor, es que yo creo que estamos en una coyuntura tan pregrave, por decirlo de alguna forma, que nos va a hacer falta. Sí, sí, es necesario. Además, es que los partidos tienen que cambiar esa estrategia, que tenían de él y tú más, la tienen que cambiar por la colaboración. Sí, sí, estoy totalmente acuerdo. Es que va a ser así. Entonces, pues este tipo de cosas, que además no sé exactamente, porque yo no conozco muy bien el asunto, pero sí que había una discusión interna, porque los dos eran del mismo partido. Entonces, ¿qué estabilidad? O sea, quiero decir, han estado discutidos y han reñido. Ahora se juntan. ¿Se juntan de verdad o...? Claro, ¿qué futuro va a tener ese acuerdo, Víctor? Yo estoy de acuerdo con lo de los partidos. Los partidos son un ente que tienen que autofuncionar ellos y tienen que buscar lo mejor para su partido, que muchas veces, a lo mejor no es lo mejor para los administrados, pero ellos buscan, porque como partido tienen la obligación de hacerlo. Yo creo que es un error. ¿Será un error, pero es así? Sí, sí, creo que es. Pero es así. Sí, sí, que muchas veces parten igual de esa mentalidad, pero es que lo que es bueno para los ciudadanos va a ser bueno para ti. Y tú puedes ser un momento de oportunidad, que a ti como partido la oportunidad sea mejor esa oportunidad, pero a la larga o vas con los ciudadanos o vas a estar judita. Lo que pasa es que también es que en cuatro años lo vive mucho. Claro, la oportunidad. El tema de los partidos políticos, como en tantas cuestiones, pues hay una crisis. Realmente es un modelo que proviene de cuando acaba el antiguo régimen, la revolución francesa, el liberalismo, etc. Pero muchas de las crisis que estamos advirtiendo en ese modelo también están los partidos. Es una crisis de representación institucional. Claro, al final lo triste es que tienen que ocupar a muchísima gente que está dentro del partido, que su único trabajo conocido es haber estado al servicio del partido como concejal, diputado, etc. Yo por eso me parece una gran virtud lo que ha hecho el gobierno riojano actual, donde precisamente se ha desprovisto de gente del partido y donde, bueno, veremos a ver cómo lo hace, pero para mí me resulta muy optimista y esperanzador el que al final haya gente sin ningún carnet y que están ahí por su valía. Bueno, que hacemos una pausa para la publicidad y de inmediato retomamos ya la última parte de la tertulia con una entrevista muy interesante que realizó nuestra compañera Elsa Martínez ayer mismo y con ese asunto que dejaba ya sobre la mesa Víctor, los aranceles, los problemas, los mercados, el Brexit, Estados Unidos, Trump, la globalización era esto, que un señor en Oklahoma pudiera tener influencia en las cuentas de una empresa de aquí de Cenicero o de Fuenmayor. Hacemos una pausa y de inmediato más programa aquí en La Rioja Directo. Hasta ahora.